Aquí les explico un poco más de la Noche Blanca y les puedo mostrar. Se trata de que hacen actividades que generalmente la gente tiene que pagar, como entrar a los museos o tomar un tour en esos buses de tour. Pero como es Noche Blanca, la gente puede ir y subirse al tour gratis, y lo mismo que hacen los turistas, pero ahora la gente de Málaga tiene la oportunidad de hacerlo gratis. Y de eso se trata el fin de semana de Noche Blanca, lo que encuentro que es muy entretenido. Y es bueno para que la gente tenga acceso a lo mismo, ¿no? Y de eso se trata. Por eso es la tremenda cola, como gratis, para subirse al bus y ver el tour. Y de eso se trata Noche Blanca, en Málaga. Y justo llegué hoy.